Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 18. Entonces, decía, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Recordemos que en el capítulo anterior Jesús había hablado de tal manera que mostraba que ya estaba todo resuelto a nivel de la divinidad, a nivel de Dios, Dios que ve este pasado, presente, futuro, casi en un presente continuo, y que ya da por hecho determinadas cosas. Ya está. Esto ya está cocinado, podríamos decir. Entonces, él hablaba de esa manera con respecto a él, a la iglesia, que ya estaba constituida para él como Dios. ¿No es cierto? Entonces decía, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por otro lado, nos habla Jesús de aquella palabrita hebrea, Ejad, de la unidad compuesta. Yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y hace referencia al uno, ¿no? Para que todos sean uno como tú, Padre en mí, yo en ti. Ese uno del cual habla Jesús es el uno hablado en hebreo, Ejad. Recordemos que ellos hablaban en hebreo, en arameo, pero esto que nosotros le hemos traducido al español estaba originalmente en griego, pero no es la palabra, no es el idioma que ellos hablaban. Jesús hace referencia al uno, que hace referencia al Shema del hebreo, ¿no? Esa oración hebrea tan importante que dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. El, oye Israel, el Señor nuestro Dios, es uno. Este, ese uno es Ejad. Y ese uno que es Ejad, Ejad hace referencia a una unidad compuesta, una unidad múltiple. De allí la Trinidad. Dios que es uno es Ejad, ¿no? Adonai Ejad. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Padre, Verbo y Espíritu Santo. Ese Ejad que luego Jesús hace otra vez referencia cuando les habla a los discípulos. Lo que pasa es que uno, cuando lee en español, puede costar acordarse del Shema. Pero para un judío que ha leído, que sabe, que recita esa oración todos los días, cuando él dice, como tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean Ejad en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, obviamente a ellos les resuena de otra manera, ¿no? Para que sean Ejad como nosotros somos Ejad. No es lo mismo que cuando nosotros leemos para que sean uno como nosotros somos uno. Él está haciendo referencia a una unidad compuesta a ese extremo de profundidad trascendental. Muy bien, así que pasamos al 18. Entonces decía, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos del otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Recordemos que Judas, en ese momento, cuando él está yendo a buscar a Jesús y a entregarlo, ya no es Judas, es el Satán. El Satán había entrado en Judas antes. ¿Por qué había entrado en Judas antes? Porque Judas estaba visto que no estaba decidido a entregar a Jesús. Él tenía esta debilidad, digamos, ¿no? Él tenía una cierta debilidad y el Satán aprovecha esa debilidad de Judas para usarlo de herramienta para entregar a Jesús desde adentro de su grupo cercano. Por otro lado, podemos mirarlo del otro lado de la vereda, Dios dejando a Judas, alguien que el Satán iba a ver como una ovejita que estaba fácil de agarrar. Estaba más separadita del resto y más débil y era más fácil de saltar sobre ella para comérsela, ¿no? Entonces, juega de los dos lados, Judas. Por un lado, es la ovejita relegada que está más débil, más procliva a la tentación y fácil de que el Satán salte sobre ella. Entonces, eso es justamente lo que hace. Porque Judas no se decide a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el Satán espera, espera, espera. Dice, este tipo no lo va a entregar. ¿Qué está haciendo? Vamos prendiendo tiempo. Así que va sobre él, ¿no? Entonces, recordemos en la última cena, cuando Jesús dice, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregara. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él recostándose sobre el pecho, Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariot. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero, ¿a quién se lo dice? Jesús esto se lo dice a Judas, no, Judas ya no está más. Se lo dice a Satanás, se lo dice al Satán. Dice la palabra, pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. ¿No? O sea, Jesús ya sabe, lo conoce al Satán, y entonces le dice, lo que vas a hacer, hazlo, ya, métele, no perdamos más tiempo. Entonces, Juan muestra esto del lado de Jesús. Los otros evangelios sinópticos muestran que el Satán entra antes en Judas. Y por otro lado, en la última escena, el Satán moja, en los otros sinópticos, moja el pan en el plato de Jesús. En Juan, es Jesús el que le da el bocado a Satanás. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, porque las perspectivas desde las cuales los sagiógrafos, los escritores sagrados, de los evangelios que abordan la historia, desde los roles de la divinidad, la historia de la salvación, desde los roles que tienen que ver con lo terreno, ponen al Satanás, haciendo él por su cuenta. Sin embargo, en el evangelio de Juan, es un evangelio escrito desde la perspectiva divina, es Dios el que tiene el control de la situación. Entonces, es Jesús el que le da el pan mojado a Judas, al Satán. Bueno, en un punto, si uno profundiza un poco más, en algún momento, obviamente es claro que Dios sabe claramente con qué bueyes hará, digamos. O sea, sabemos bien con quién estamos, sabemos bien para dónde va el asunto. Dios conoce perfectamente al Satán, sabe para dónde va, qué es lo que quiere hacer. Y bueno, justamente el Satán es el motivo de que Jesús esté teniendo que pagar un rescate por la humanidad a él, a él, al Satán. Está salvando a la humanidad justamente del Satán. Entonces, claramente sabe bien cómo obra este muchacho. Entonces, vamos por ese lado. Entonces, estábamos en el huerto. Llega Judas con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes, fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Esto me hace acordar a Dios en el Edén cuando vuelve de irse a dar una vueltita. Y mientras tanto, Adán y Eva habían comido el fruto, ya conocemos. Entonces, vuelve y le dice, ¿dónde están? Y ellos, escondidos detrás de unas plantas. Ese, ¿dónde están? Obviamente que Dios sabe exactamente todo, pero igual les pregunta. Acá Jesús también sabe todo. Entonces, ¿a quién buscáis? Nos sale él a decirle, che, acá estoy, ya vámonos, ¿no? ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno, dicele, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Es impresionante, ¿no? Porque el yo soy de yo soy el que soy, aquella declaración teológica de la verdad última de Dios que le dice Dios a Moisés, lo vuelve a repetir Dios acá, ¿no? Jesús es Dios, parte de la Trinidad, y les dice, yo soy. Y ese yo soy los tira al piso, deja desparramados en el piso. Así que se imaginan la confusión de esta gente, la oscuridad con todo lo que ellos venían. Ah, nosotros somos los más grandes del mundo. Nadie se puede oponer a nosotros, nos llevamos presos a todo el que se nos cruza. Y solo con el yo soy los desparramos, los dejó a todos tirados en el piso. Así que para cuando se levantaron, se acomodaron, se sacudieron la ropa y volvieron a buscar la santorcha y qué sé yo, se habían pegado un buen susto. Entonces les pregunta de nuevo, ¿no? Yo creo que hasta aguantando la risa, ¿no? Porque como un, con la capacidad de la divinidad, ¿no? De casarlos a todos y darles un buen coscorrón como mínimo, con cierto hasta cariño, ¿no? Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Mientras se levantaban, esparramados en el piso. Le contestaron, ¿a Jesús el Nazareno? Tremendo. Respondió Jesús, yo os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a esto. Jesús le dice, dejadlo que se vayan a esto que, no, ustedes me buscan a mí nomás, dejadlo que se vayan. Todos los discípulos también se habían pegado un buen susto y ahora tenían más susto todavía. Se lo iban a llevar preso a su maestro y venían todos muy decididos y ellos ya sabían de qué venía la mano con la jerarquía judía. Si venían con la corte, si venían con armas, con palos, con antro, o sea, estaba todo mal, ¿no es cierto? Estaba todo mal y era mejor poner distancia y rajar. Así que Jesús le dice, déjenme que esto se vaya, ¿no? Dice el texto, así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, está visto que Pedro es bravo, Pedro es decidido. Y Jesús la había dejado, ¿no? Porque también tenemos que ver esto. Jesús había dejado que Pedro anduviera con la espada. Por eso le daría cierta tranquilidad y seguridad a Pedro de ser el que mandaba, el que tenía la voz cantante de los discípulos. Por algo Jesús le había elegido para ser la piedra, la roca sobre la que edificaría su iglesia. Sobre esta piedra edificaría mi iglesia, le dijo a Pedro. Por eso le cambió el nombre, de Simón a Cefas. Así que Pedro andaba armado, andaba con una espada, ¿no? Y la saca en ese momento, dice, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Amalco. Tremendo. O sea, el sumo sacerdote había mandado a este muchacho y este muchacho estaba allí. Y Pedro le cortó la oreja. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Ayer, ¿no? Interesante, ¿no? Le dice, Jesús a Pedro, déjate de bromar, Pedro, guardá la espada. ¿Acaso no voy a hacer lo que el Padre me ha dicho? La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber. El cáliz. Este, así es una simple referencia a la cuarta copa del Pesaj, aquella que no bebió durante la cena y que tendría que beberla ya crucificado en la cruz. Él lo sabe. Ellos no la tienen clara, ¿no? Cuando él le dijo, bueno, pero ustedes van a beber del cáliz que yo voy a beber. Y ellos dijeron, sí, 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 nosotros vamos a beber de ese cáliz. Bueno, genial. Bueno, sí, Jesús no les da gran explicación sabiendo que ese cáliz es el del martirio. Y sí, los discípulos, los apóstoles van a morir todos mártires, excepto Juan. Pero los demás sí, van a beber del cáliz. Así le dice, sí, está bien, le dice Jesús, sí, sí, van a beber del cáliz, pero donde yo voy no pueden venir. Como un padre con los chicos, sí, sí, está bien, pero donde yo voy, vos hoy no puedes venir, así que vos te quedas acá. Entonces le dice Jesús, ¿no? La copa que me ha dado el padre, no la voy a beber, ¿no? A Pedro. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Este, ya envalentonados, ¿no? Ya, bueno, por fin lo agarramos, ya se les pasó el susto. O tal vez por ese susto que se habían pegado, lo atan a Jesús como si eso pudiera evitar algo de lo que Jesús fuera a hacer. Jesús se deja atar, ¿no? Está jugando con los chicos, deja que los chicos lo aten, deja que los chicos lo lleven. Ah, te llevamos preso, te llevamos preso. Este es Dios, ¿no? O sea, se imaginan si Dios dijera, bueno, basta, me cansé, me tengo que ir a trabajar, ¿no? Acá se terminó todo, guárdenla, ¿no? Pero Jesús dice, sí, está bien, atá, me vamos, vamos. Continúa. Y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo, ¿no? Caifás estaba lleno del Espíritu Santo cuando les dice esto. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo, conviene. Esto no solo tiene que ver con el pueblo hebreo, sino con toda la humanidad. Es preferible que muera un hombre y no que toda la humanidad perezca en la muerte segunda. Es necesario. Es necesario. Conviene, ¿no? Esa es la palabra. Conviene, obviamente conviene. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido, el sumo sacerdote, y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Probablemente ese otro discípulo, al cual Juan no menciona, debe haber sido él mismo. Porque si no hubiera dicho, iba Simón Pedro y fulanito. Pero como Juan en el Evangelio queda en las sombras, porque él no quiere decir, este soy yo, dice otro discípulo. Este discípulo era conocido, el sumo sacerdote, y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. O sea, a Pedro no lo dejaron entrar. Sin embargo, a este otro discípulo, sí, porque lo conocía. Entonces salió el otro discípulo, el conocido, el sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Cosas muy normales, ¿no? Che, ¿me lo dejás entrar a Pedro, que quiere ver qué pasa? Sí, bueno, déjalo entrar, lo conozco, es amigo, va adentro. La muchacha portera dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pensemos que la portera está más del lado de Caifás que del lado de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ella lo mira con cierta desconfianza y le dice, parece que yo te conozco, ¿no? Vos no estás, no sos de los discípulos de este hombre. Y Pedro dice, dice él, no lo soy. Pedro tiene miedo, quiere, se está metiendo en la boca del lobo, básicamente. Está metido adentro de la casa de Caifás, donde están teniendo a su maestro, a Jesús, al Hijo de Dios. Lo están teniendo preso, atado, con riesgo de ser condenado a muerte, porque él ya sabía, conocía de qué se trataba y lo que ellos querían hacer. Y está habiendo un momento crucial, está en manos de la jerarquía judía que Jesús había dicho que lo iban a matar y que volvían para eso. Entonces, él tiene miedo, obviamente. ¿Cómo no va a tener miedo? ¿Quién no tendría miedo? Continúa, los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío. Era de noche, hacía frío y se estaban calentando, se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. Pedro se arrima al fueguito donde estaban los siervos y los guardias, se hace el tonto y se queda ahí calentándose al lado del fuego. El sumo sacerdote continúa, interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada a ocultos. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído, los que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto uno de los guardias que allí estaba, dio una ofetada a Jesús diciendo, Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Nadie quería que le respondieran al sumo sacerdote. ¿Cómo le vas a contestar al sumo sacerdote? El sumo sacerdote le habla y vos tenés que estar calladito. ¿Cómo le vas a contestar así? Jesús le dice, pero escúchame, si estuve hablando delante de todo usted y nunca pasó nada. Y ahora me preguntaba de qué se trata, si vos sabés perfectamente de qué se trata. Más allá de que Jesús conoce el corazón de Caifás y por dónde va el asunto. Obviamente. Obviamente. Continúa. Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Otra vez le pasa lo mismo, ¿no? La gente lo reconoce y le dice, Che, pero vos no estabas con los discípulos de Jesús. Y él lo nega y dice, no, no, no. No soy ese que ustedes creen, ¿no? Recordemos de que Jesús le había dicho a Pedro, ¿no? Me vas a negar tres veces antes de que cante el gato. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, no te vi yo en el huerto con él. O sea, este había ido a buscar a Jesús y lo había visto a Pedro. Y lo había visto cortarle la oreja al siervo. Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo, tremendo, ¿no? De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Este, donde estaba Pilato, ¿no? Estaba la sede de los romanos. Era de madrugada, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. El pretorio era lugar pagano, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, todos los judíos que querían poder estar en la fiesta, en el Shabbat, ¿no? No querían contaminarse y poder así comer la Pascua, ¿no? El pesaje. Entonces, se cuidan de no mezclarse con los paganos. Así que, era de madrugada, de la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua, el pesaje. Salió entonces Pilato afuera, donde ellos, y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron, Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó, Tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Los judíos replicaron, Nosotros no podemos dar muerte a nadie, o sea, dan por hecho que quieren pena de muerte. Pilato, ya, se imagina, Don Pilato, ahí le traemos un preso de la jerarquía judía que quieren que lo matemos, que lo crucifiquemos. Básicamente, esa era la... Andá y decirle, ¿no? Todas estas cosas que no están acá, pero que obviamente surgen del relato. Llegaron ahí, no entran, le dicen a alguien, le habrá salido un soldado romano a preguntar qué quieren, y le dicen, che, mirá, acá te traemos un malhechor, un delincuente, un terrorista, ¿no? Que está contra el César, contra Roma, y queremos que ustedes lo juzguen y lo maten. Queremos que le declaren pena de muerte. Entonces Pilato dice, che, pero esto es grave, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces sale y le dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y ellos le dicen, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, ellos le dicen, mirá, si te lo traigo para que lo mate, es porque es así. O sea, este tipo ha cometido un delito muy grave. Pilato replicó, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Por qué? Los judíos replicaron. Nosotros no podemos haber muerto a nadie. Pilato, que está sabiendo que este es un tema religioso y puramente de los judíos, dice, juzguenlo según vuestra ley. Ya nos conocemos, sabemos quiénes somos. Los conozco, sé que ustedes tienen un tema de una ley propia, ustedes se manejan solitos, les hemos tolerado este tema que ustedes manejan en sus historias en base a sus tradiciones y su ley, así que no tengo otras cosas que hacer. Júzguenle según la ley de ustedes y listo, y sigo con lo mío. Y los judíos replicaron, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Los judíos no podían dar pena de muerte en un caso donde ya había que juzgar. Distinto era si lo encontraban infragante en el momento en que cometía un delito. Los judíos en ese momento de esto, de encontrar a alguien infragante, lo apedreaban y se terminó. Y listo, así habían hecho casi varias veces con Jesús, ¿no? Y Jesús había salido y se había ido. Pero ellos ya manoteaban las piedras para apedrearlo por blasfemo, pero no habían podido matarlo infragante. Y una vez que ya había pasado el momento, ya no lo podían matar. Tenían que recurrir a los romanos, los romanos tenían que juzgarlo, y si lo encontraban culpable, entonces le daban la pena de muerte. Pero si no, lo devolvían, decían, no vemos y no lo vamos a matar. Esto es lo que ocurre aquí. Ellos dicen, mira, nosotros ya no estamos en condiciones de matarlo porque ya pasó un tiempito, ya necesitamos juzgar, o sea, tenemos que pasar por los estadios de cualquier proceso judicial y por eso te lo traemos, no lo podemos matar. Entonces, este continúa el texto y dice, así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Pues lo traían para que los romanos lo crucificaran. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Claro, obviamente ellos le dicen, no, este tipo, por Jesús, este se hace rey de los judíos. Este es un terrorista, va en contra del César, se quiere hacer rey de los judíos y quiere hacer un golpe de estado. Entonces dice, este se quiere erigir rey de los judíos. Entonces Pilato entra, él estaba afuera, Jesús estaba adentro, Pilato estaba afuera hablando con los judíos. Entonces ellos le dicen, mirá, esto, entonces Pilato entra, habla con Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús. ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Jesús le estaba diciendo, che, ¿esto es cosa tuya o es lo que te dijeron los judíos? Pilato le respondió, es que yo soy judío, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato está intrigado, quiere saber. Recordemos también, que acá no está, pero sí en los otros evangelios, que la mujer de Pilato le había advertido a Pilato que tuviera en cuenta esta situación. Porque él ya le dijo, mirá, yo he sufrido mucho durante la noche porque Dios me ha dicho que no te metieras con este justo. Así que, ojo cuando se presente la situación. Pilato ya está advertido por su mujer de esto y él no quiere tener problemas. Ni con su mujer, obviamente, ni con Dios. Obviamente que la idea de Dios de Pilato es distinta de la idea de Dios de los judíos. De toda manera, es Dios. Entonces, Pilato tiene acá dos motivos fundamentales para no meterse en líos con Jesús. Primero, porque Dios le había hablado a la mujer. Y segundo, porque cómo le explica a la mujer que no le había dado bolilla. O sea, la verdad, Pilato prefiere resolver esto a tener que dormir afuera y enfrentarse a su mujer. Así que, le dice, Pilato respondió, es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Volvemos a ver esta situación en el Evangelio de Juan, en el cual Juan pone a los judíos fuera de Jesús. Jesús es judío. Juan es judío. Todos los discípulos son judíos. Sin embargo, ya hay una separación entre los judíos, aquella jerarquía judía que quiere entregar a Jesús a la muerte, y Jesús y los discípulos. Ya hay una diferencia en esta descripción de Juan, en el Evangelio. Entonces, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, Pilato le dijo, luego, tú eras rey. Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, todo lo que es de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os pongan libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os pongan libertad al rey de los judíos? Entonces, fíjense esto, qué interesante, ¿no? Porque Pilato era el que tenía el poder romano allí. Era el que podía decidir, tomar decisiones en cuanto a los juicios. Podía, tenía un juego ahí. Había un juego en el que dentro de los límites legales y de no tener problema con César, podía moverse. Los romanos, los griegos, tenían siempre la tradición, digamos, de que en algunas festividades podían, y era común, que liberaran presos políticos, o definitivamente, o por un rato, o por el día. O, entonces, Pilato, pensando en su cabeza todas las posibilidades para zafar de esto, porque sabía que esto era un tema que lo excedía, había un tema ahí de Dios, ¿no? La mujer ya se lo había advertido. Él estaba buscando la forma de sacarse este problema de encima y liberar a Jesús. Él no quería juzgar, no quería condenar a Jesús. Él buscaba la vuelta y ha estado hurgando en todas las posibilidades como para no tener lío con los judíos, resolver lo mejor posible. Y, por otro lado, no tener problema con César de no haber cumplido con sus deberes. Esto él tenía que jugar como cualquier político, digamos, juzgar entre las variables. Así que él trata de resolver este tema sin condenar, sin matar a Jesús, sin quedar tan mal con los judíos, llegar a un acuerdo. Y sin tener problemas con César, obviamente. Así que, entonces, cuando escucha esto de Jesús, que Jesús le dice, sí, sí, yo soy el rey. He nacido para esto, he venido para esto al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le dice, con esta pregunta retórica, este filosofando, ¿no? Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, vuelve a salir donde los judíos y le dice, yo no encuentro ningún delito en él. O sea, la verdad, dice Pilato, no veo cuál es el tema. Aún, aún habiendo escuchado a Jesús que le dice, sí, sí, yo soy el rey. Aún así, Pilato dice, esto es un tema religioso de ellos. Yo no encuentro ningún delito en él. Es muy interesante, porque Jesús acaba de decirle que él es rey. Motivo suficiente para que los romanos lo pasaran a de huello. Sin embargo, Pilato dice, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os pongan libertad a uno para la fiesta. ¿Queréis, pues, que os pongan libertad al rey de los judíos? O sea, él está tirándole la pelota a los judíos. Como diciendo, mire, este es un rey de ustedes, es un rey que no amenaza a Roma, no tiene nada que ver con lo que ustedes me dicen. El rey de los judíos, quieren que los libere. Y ellos volvieron a gritar diciendo, ese no, a Barrabás. Barrabás, dice el texto, era un salteador. En realidad, más que salteador o delincuente, Barrabás estaba dentro de la categoría de preso político. Porque lo habían agarrado en una revuelta donde había muerto alguien. En una revuelta contra los romanos, de un movimiento liberador, ¿no? Que querían liberarse los romanos. Entonces, este Barrabás había sido agarrado, preso por esto. Y es interesante que Barrabás, el nombre Barrabás, significa hijo del padre. Eso es lo que dice Bar-Aba, hijo del padre. Así que en este momento, en estas situaciones que tienen que ver quizás con lo que el Satán está moviendo tras bastidores, el pueblo judío tiene delante de ellos a dos hijos del padre para elegir. A Bar-Aba, Barrabás, hijo del padre. Que así lo llamaban entre su gente. Y Jesús, el hijo de Dios, del padre. Es increíble esto, ¿no? Es tenerlos para que después cuando dijeran, ¿y a quién mataron? Al hijo del padre. ¿A quién rescataron? Al hijo del padre. O sea, una confusión tremenda para la gente, que hablaban después, el que no había estado presente. ¿Y lo rescataron? Sí, sí, rescatamos al hijo del padre. ¿A quién? ¿A Barrabás? O a Jesús. ¿No? Tremendo. Vamos a leer un poquito de Juan 19. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarla. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delitone. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué lo lleva, lo maltrata, lo azota y lo devuelve? Porque Pilato está buscando liberar a Jesús. Y el azote y todo lo demás es una condena cumplida. Mira, ya lo llevé, ya lo maltraté, ya lo azoté. Es lo que hubiéramos hecho con cualquiera que me hubieran traído con un delito que no es de pena de muerte. Le di una buena paliza, lo azoté, tremendo, está destruido, está hecho, sangrando, es un desastre. Bueno, ya está, ya está, chicos, ya fue, listo, vamos, se los devuelvo. Volvió a salir Pilato y le dije, mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delitone. Llévenselo. Terminamos con esto y me vuelvo a seguir con lo que estaba haciendo. Esa es la onda. Salió entonces Jesús fuera, llevándolo a carona de espinas, el manto púrpura, dice Pilato. Acá tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo, les dice Pilato. Tomadlo vosotros y crucificales, porque yo ningún delito encuentro en él. Pilato sabe bien que ellos no lo pueden matar. La realidad es esa. Entonces Pilato le dice, crucifícalo a ustedes, chicos, yo no tengo nada que ver con esto. Es un tema de ustedes. Ya hice mi laburo, ya hice mi trabajo, lo maltraté, lo azoté, o sea, la condena está listo. Yo no encuentro motivo de pena de muerte. Esto es un tema de ustedes, arréglense ustedes. Por ahí va el asunto. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene por hijo de Dios. Cuando yo, Pilato, estas palabras se atemorizó aún más, dice el texto de Juan. O sea, Pilato estaba atemorizado por toda esta situación. Pilato tenía miedo. Pero miedo de quién? Del César? No. De los judíos? Tampoco tenía miedo de Dios. Cuando yo, Pilato, estas palabras se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio, dice el texto, y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato. A mí no me hablas. No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte. Respondió Jesús. No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Fíjense, ¿no? Esto es súper interesante. Todo es muy interesante, ¿no? Pilato le dice, no me hablas a mí. Yo que yo te puedo salvar. O sea, si vos me explicás más, si vos me hablas más, si vos me pedís, yo tal vez podría llegar a salvarte. Entonces, Jesús le dice, mira, no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubieran dado de arriba. Si Dios no te hubiera dado el poder en este momento de toda esta situación. Por eso, el que me ha entregado a mí, a ti, tiene mayor pecado. El Satán, obviamente. Desde entonces, Pilato trataba de liberarle. Pilato está desesperado por largarlo. Pilato tiene miedo, está aterrorizado, le tiene miedo a Dios. Pero sabe que está en una situación que para él es terrible. Y le busca la vuelta del gris legal para liberarlo. Entonces dice, entonces Pilato trataba de liberarle como fuera. Buscando los grises legales, buscando la situación. A ver, la jurisprudencia, como decimos, ¿no? Buscando jurisprudencia. A ver qué había pasado en situaciones anteriores. Cómo se podía resolver. Pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, se enfrenta al César, ¿no? Fíjense, ¿no? Los judíos que también buscaban la jurisprudencia para este momento y obligarlo a Pilato a hacer lo que ellos querían, le dicen, ojo Pilato, ¿eh? Si lo sueltas, te vamos a denunciar frente al César diciendo que vos apañaste a un terrorista. No eres amigo del César, le dicen. Todo el que se hace rey bajo el imperio romano, ¿no? Se enfrenta al César. Es un terrorista, es un subversivo. Y si vos apañaste a un subversivo, te la vas a tener que ver con el César. Al oír estas palabras, dice el texto, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal. En el lugar llamado Enlosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta, dice Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Como diciendo, bueno, chicos, la verdad, este ya no sé qué hacer. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, les dice Pilato. A vuestro rey voy a crucificar, replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Tremendo, ¿no? O sea, más y payos no pueden mostrarse, ¿no? O sea, de ellos abandonaron todo su deseo de ser independiente, sacarse a los romanos encima. O sea, todo eso acá olvidado, ¿no? Fue, ya está, ¿no? A vuestro rey, le dice Pilato, voy a crucificar a vuestro rey. Y ellos, los sumos sacerdotes, ¿no? Los saduceos le dicen, no tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús. Y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Fíjense que Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo entregó a ellos, a los saduceos. Obviamente que los que van a crucificar a Jesús son los romanos, pues solo ellos podían hacer esto. Pero en realidad los que lo están crucificando son los saduceos, los judíos, ¿no? La jerarquía judía. Tomaron, pues, a Jesús. Por fin, lograron lo que querían. Y él, Jesús, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Que en hebreo se llama Golgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también la descripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción que Pilato hace es algo del tema legal romano. El título crucis que tenía que tener el condenado. Todos los condenados tenían un cartel con la condena, el motivo de esa condena. Y la llevaban a veces colgando todo el camino del cuello, llevaban el cartel colgando del cuello, todo el camino hasta el Calvario. O lo llevaba un romano y lo colgaba arriba de la cabeza, sobre el condenado. Lo colgaba para que todo el que pasara por ahí leyera y supiera por qué ese tipo estaba ahí crucificado, condenado. Y ese era el título crucis. Entonces, lo que hace Pilato es cumplir con un tema legal y pone sobre la cruz. Y lo que decía era Jesús, el nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Que eran las tres lenguas de la gente. En realidad, más que en hebreo, el idioma común de los judíos era el arameo. Luego el latín, de los romanos, el griego, de los que pasaban por ahí, todos eran idiomas. Pero probablemente fue escrito en hebreo para que lo leyera la jerarquía judía. Por eso tal vez lo haya escrito en hebreo y no en arameo. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no lo escribas, no escribas al rey de los judíos. Si no, éste ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Pilato, en todo este tema, obviamente es claro que él tiene al Espíritu Santo. Primero porque él se da cuenta de esta situación muy particular, religiosa, que es un tema de Dios. Por otro lado, obra de la manera en que Dios procede y Dios no vuelve atrás a corregir nada. Lo escrito, escrito está. La línea de tiempo se mueve hacia adelante, no vamos atrás a corregir nada. Dios dice, no, 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 no vamos a volver a corregir. Vamos adelante, nos vamos a arrepentir, van a cambiar, van a modificar, van a... Vamos adelante, hacia adelante, volvemos atrás, no, no vamos a volver para atrás nada. Siempre es hacia adelante. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Punto. Resuélvanlo ustedes en el futuro. Yo no voy a cambiar nada. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica, la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han hecho a suertes mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella, al discípulo, a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Muchas veces se habla, no, pero María tenía ochocientos hijos, y Jesús tuvo ochocientos hermanos. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? ¿Dónde están? María está sola, está con las otras mujeres. No hay nadie ahí. ¿Por qué Jesús le deja encargada a María al discípulo amado, a Juan? No tenía ochocientos hermanos, bueno, no, no los tenía. Jesús fue hijo único y no había hermanos de Jesús. Así que Jesús le encomienda a María, que ahora queda sola, a Juan. Y a Juan le encomienda a María. Allí tienes a tu madre, allí tienes a tu hijo. Genial, maravilloso. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, Tengo sed, porque debe beber la cuarta copa del pesado. ¿Dónde la va a beber? Ahí, en la cruz. Dios, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice Jesús al Padre orando. Pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué cáliz? Este. ¿Podrán beber del cáliz que yo voy a beber? Sí, le dijeron los discípulos. Sí, 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 todos. Bueno, sí, dice Jesús. Esto que hablábamos antes, ¿no? Todos terminaron mártir, excepto Juan. El cáliz del martirio, la cuarta copa del pesado, en la cruz. Y aquí está Jesús que dice, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a Roma de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y la acercaron a la boca. El vinagre vino agrio, la cuarta copa del pesado. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, Todo está cumplido. Y allí muere crucificado Jesús, bebiendo la cuarta copa del pesado, el vino. Y aquí volvemos a la última cena, donde Jesús parte el pan y comparte el vino, el pan de su cuerpo, el vino de su sangre. Y volvemos a Génesis 1, donde Dios da para la comida las semillas de las hierbas y los frutos de los árboles para la humanidad serán de alimento. Y volvemos a la última cena, con una coherencia absoluta de Dios, que toma las semillas de las hierbas de Génesis 1, que es ni más ni menos que el pan, y el fruto de los árboles, el vino. Pan y vino incruento, como cuerpo y sangre de Dios. Aquí está tomando otra vez ese vino, el fruto de los árboles, en la cuarta copa del pesado, en la cruz. Cuerpo y sangre de Jesús. Cuerpo y sangre de Dios, el alimento que había dado Dios en Génesis 1, y que es absolutamente incruento, libre de violencia. Pan y vino. Pan, las semillas. Que podría haber sido trigo, podría haber sido pan de cualquier cosa. El tema es una imagen de aquellas semillas de Génesis 1. Y el vino es básicamente eso, jugo de las frutas de los árboles. Entonces, vemos que Jesús, para no matar un animal, para que fuera el cordero de Dios, muere él mismo. Él se convierte en el cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Él, él. Porque es una coherencia absoluta de Dios. Él no va a matar. ¿Qué dijo en los mandamientos? No matarás. Y entonces, él no mata. Él muere siendo él el cordero de Dios, sin matar ningún cordero. Él es el cordero de Dios. No mata a nadie. ¿No? Entonces, él se transforma en ese cordero de Dios. De manera absolutamente incruenta para la humanidad, no hay muerte de animales. ¿No? La sangre de Dios es incruenta. Es vino. El cuerpo de Dios es incruento. Es pan. Por otro lado, el cuerpo y la sangre de Jesús. Es la palabra de Dios. ¿No? El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿No? Este, con esta imagen tan dura que la gente no pudo escuchar, se fueron. Muchos. Los otros se quedaron. De clavar los dientes hasta el tueta. ¿No? Es, 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 es la, el texto original. Como morder hasta el hueso. ¿No? Es, este, leer la palabra de Dios. Asimilarla. Tratarla de entender. ¿No? Comer el cuerpo y la sangre de Cristo, del verbo, la palabra de Dios, ¿no? De internalizar. Y, y la palabra de Dios no tiene violencia. ¿No? Es, es, es incruente. El profeta dice, me dio un librito, lo proveí era dulce en, en, en la boca. Después se le amargó las entrañas, obviamente, porque la palabra de Dios, cuando es internalizada completamente, uno capta, este, el sufrimiento de la humanidad y el por qué Dios ha tenido que intervenir en la historia humana para rescatarla y salvarla. Lo que llamamos la historia de la salvación, ¿no es cierto? Entonces, este, vemos este tema de lo incruento, aún muriendo él en la cruz, en una situación de tremenda violencia. Pero no es violencia de Dios, es violencia del Satán, no es violencia de Dios. Dios se entrega a él, él. El verbo va y se entrega a él, en completa, este, asumiendo el tema, y no mata a nadie, no mata a nadie, ¿no? No, muere él, y él se transforma en cordero de Dios, no mata a animalitos, no muere nadie, muere él. Él se asume cordero de Dios, justamente porque es absolutamente coherente, obviamente, es Dios. Lo mismo que pensó antes, lo piensa durante y lo piensa después. Él define Génesis 1, define la última cena y muere en la cruz, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo encarnado de manera, para Dios, de manera incruenta. El Satán lo hace morir así, de manera tan terrible, pero no es un tema de Dios. Él, Dios, este, no quiere sacrificios ni de animales, ni sacrificios humanos. De eso se trata la historia de la salvación, de eliminar. Recuerden a Isaac, Dios le dice, no lo mates, ¿no? Dios no quiere sacrificios humanos, ¿no? Jesús en la última cena nos está cortando un pedazo de un cordero ahí sangrante. No, usó pan y vino, lo mismo en Génesis 1. Entonces, por eso cuando vemos Apocalipsis y cuando vemos los cuatro jinetes del Apocalipsis, vemos que el primer jinete que sale, el jinete blanco, que Jesús con el Evangelio, es vencedor para seguir venciendo. Y a quien vence, bueno, a los que vienen atrás, el jinete rojo de la violencia, el jinete negro de la economía opresiva, el jinete verde de la muerte segunda, la muerte de los cadáveres, ¿no? Esa imagen. Él es vencedor y es pacífico. Por eso es, Jesús siempre dice, la paz sea con ustedes. Shalom Lajem, la paz sea con ustedes, la paz de Dios, lo incruento, el fin de la violencia, ¿no? La paz, la paz, lo incruento. Continúa. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, el Shabbat, porque aquel Shabbat era muy solemne, rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y lo retiraran. Eso era lo normal, le rompían las piernas, una cosa tremenda, le rompían las piernas los que estaban crucificados para que se terminaran de morir, una cosa terrible. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le cobraron las piernas, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Este es Juan, que dice, yo lo vi y sé que es así, sangre y agua. Todo ello prefigurado en todo el Antiguo Testamento con los profetas, en estas dos imágenes de la sangre y el agua. El agua de vida, Jesús es el agua viva, es el agua de vida. La sangre que tiene que ver con todo el Antiguo Testamento y todas las imágenes de aquella sangre del cordero de los animales sacrificados, que era arrojado un poco sobre el altar y el resto sobre el pueblo. Esa sangre que los mismos judíos en la pasión de Cristo reclaman. Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, dicen, es esa sangre del cordero que es derramado por la humanidad en pago del rescate. La muerte del cordero sacrificado que es arrojado un poco sobre el pueblo y el resto sobre el altar. En este tema de que Dios en un punto se hace cargo de un poco de estos sacrificios. Como diciendo, bueno, es necesario que esto sea así. Pero por otro lado, el pueblo se tiene que hacer cargo de los sacrificios animales. Porque si ellos no fueran tan duros de corazón, no se hubiera sacrificado nunca un animal. Hubieran pensado mejor el asunto. Así que ellos reclaman la sangre del cordero. La muerte del cordero sobre nosotros y nuestros hijos. La sangre de aquel justo. Se hacen cargo de eso. Y van a cargar con eso. Con la responsabilidad. Cuando lleguen del otro lado, allá en el cielo, verán las ropas salpicadas de la sangre de los corderos, de tantos animales sacrificados. Y la sangre del cordero de Dios. Muy bien. El que lo vio, lo atestivo, ese testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Recuerden que el cordero a la salida de Egipto tenía que ser un cordero que no estuviera los huesos quebrados. Porque es prefiguración de Jesús. No es que Jesús no le quiebran los huesos para que se cumpla lo del... Aquello prefigura esto. Es sombra de esto. El Antiguo Testamento se entiende solo al mirarlo desde acá. Justamente los corderos... Dios dice, los corderos tienen que estar enteritos. No los rompan. No les rompan los huesos. Jesús no tiene ningún hueso quebrado. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, José de Arimatea temía a la jerarquía, aunque él formaba parte, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel, perdón, acá estoy confundiéndome yo, Nicodemo era parte de la jerarquía. Aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de una ciendigra. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos, el sepulcro estaba cerca, pusieron, perdón, a Jesús. Vamos a detenernos aquí y ya continuaremos con el texto. Muy interesante, ¿no? Siempre es muy interesante, muy terrible y muy esclarecedor, ¿no? Porque para entender toda la historia de la salvación, toda la Torah, todo lo que es el Antiguo Testamento, es necesario pararnos en el Nuevo Testamento y mirar hacia atrás para poder comprender estas cosas. Si no, no se van a entender. Muy bien, muy lindo. Vamos a continuar después con el resto del Evangelio de Juan. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!